Hoy jueves 11 de noviembre, Día del Bombero, les presento los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. El juglar y el rey de reyes, así se denomina el nuevo trabajo musical de Poncho Zuleta al lado del Cocha Molina. Ya son 50 años de vida artística los que completa el pulmón de oro. Yo soy un muchacho flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda. Y lo grabé y amanecí, por Dios, amanecí llorando y bailando con ese chico, como una viuda. Hoy 11 de noviembre en Colombia se conmemora el Día Nacional del Bombero. Últimosamente, quienes deben exaltar la labor de nosotros los bomberos deberían ser instancialmente los mandatarios de turnos a nivel nacional y locales y departamentales. Pero bueno, ellos tendrán cosas más importantes que voltear la mirada hacia quienes salvamos vidas. A prisión fue enviado Álvaro José Cabello Santana cuando hurtaba el retrovisor de un vehículo en el centro histórico de Valledupar. Según las autoridades, este sujeto tiene un prontuario delictivo y venía azotando a este sector. Se logra establecer que ese sujeto ha sido 13 veces conducido por hurto. Esa persona también tenía una orden de captura vigente para cumplir condena por el delito de hurto calificado. Aquí, frente a la Alcaldía de Valledupar, a las personas que dicen ser beneficiarias de las viviendas del barrio El Provenir, manifiesta que esos predios ya le han sido entregados a otras personas, estando a su nombre y que Fumbi Social solamente tiene un juego con ellos. Deja a la gente metida, siempre le dice vamos a entregar tantas casas mañana, vamos a entregar pasados, eso nunca se cumple. Que ya entramos entregando las casas, que se dirijan a las oficinas directamente a Fumbi Social, que no utilicen intermediarios. Con diferentes actividades, entre ellas un show navideño, el Centro Comercial Mayales Plaza se prepara para celebrar el octavo aniversario. Quiero decirles que el plan está en Mayales Plaza. Desde el día sábado, a partir de las 5 de la tarde, tenemos nuestro encendido navideño. Llega la Navidad a Valledupar y a Mayales Plaza y los invitamos a que a partir de las 5 de la tarde puedan venir, disfrutar de todo lo que preparamos, un show navideño como antes les decía. Y además, que el día domingo puedan venir y disfrutar también de una Eucaristía solemne. En una operación adelantada por el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea en el Departamento del Valle del Cauca contra las disidencias de la FARC, fueron dados de baja dos integrantes de esta estructura criminal. Entre ellos, Edilson Bermúdez, conocido como Hugo Ocamilo, principal cabecilla y uno de los más buscados en ese sector del país. Este hombre señalado de ser el responsable del asesinato del subteniente Cristian Calderón, oriundo de Manaure Cesar, en un hecho ocurrido el pasado 5 de septiembre en Sevilla, Valle del Cauca. Un sorbo financiero les llega a los empleados del IREC, gracias a convenios suscritos con las Secretarías de Educación y Deportes del Departamento, además de Salud Municipal, la entidad podrá hacer un abono de tres meses de salarios al personal. Está sobre el valor de los 1.700 millones de pesos, vamos a poder apalancar algunos recursos para pagar las acreencias laborales que hoy se le tienen a los empleados gracias al apoyo de la Gobernación. La Secretaría de Educación de Valledupar y los entes de control analizan adoptar un plan de alimentación escolar indígena con raciones para preparar en casa. Un juez de la República dejó en libertad por vencimiento de términos a Roberto Carlos Orozco, quien se desempeñó como juez promiscuo municipal de Bosconia, al exfiscal seccional del mismo municipio, Yacid Payares, y a Carlos Ropero, exdefensor público, señalados de conformar una organización que a cambio de dádivas manipulaba el reparto de procesos y fallos judiciales. Entre el material probatorio en su contra, hay denuncias de las víctimas, audios de conversaciones telefónicas y videos en los que los presuntos integrantes de la red de corrupción cuentan el dinero que recibían por su actuar ilegal. A la cárcel fueron enviados dos jóvenes hermanos, acusados de asesinar con piedra a Juan David Ríos, de 22 años. Este hecho ocurrió el pasado 1 de noviembre en el corregimiento de Medialuna, en San Diego Cesar. Con una de sus últimas locuras, el cantante Silvestre Dangón prendió las redes sociales. Un video muestra al artista, quien al parecer se puso pechichón con una dama en España, a la que galanteó al mejor estilo de un conquistador. Silvestre está internacional. Primero fue la gringa y ahora una de la madre patria. Dame un besito, diré que me estoy poniendo viejo, ya fue hace un minuto y no te tengo.